Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto De un pantalón en el baúl sin fondo De mis decepciones aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 serán las ganas Será, 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 será que es por los nervios, es el primero y es muy difícil cantar en las mañanas, todos lo sabemos, así que muy bien, excelente presentación, ahí nada más encargo un poquito de la adicción, ¿sale? Gracias.